Música 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 Y hoy si ya vemos ahi ¿Ya estan listas? Bueno entonces comiencen 1,2,3 Atragar Ay que muñeita Ve la Rocío No se agarra Esta va a decir esto iba para abajo La Rocío para abajo Jajaja 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 No me esta mano ya Jajaja No ya estaba ganando la cani Rocío Ponete las pilas para la mano Abre la boca con ganas Rocío Abre la fia Mira la cani que ver con liadas A hacer el comodado O que le sea Como que hago mi tarot Como que este color tenía asi No se la atreve hermano No se la atreve hermano Jajaja 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 Hola 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 No ha avanzado nada la Rocío Y la Karen estamos cerca de veras Estas descansando Jajaja Jajaja En la casa En la casa que hay que le siga la Rocío Rocío A él la Rocío con la dicha mental ¿Con que te viene Rocío? Llegó, llegó, llegó Me ha desfraudado Me ha desfraudado ¿Qué pasa? La nena y Pepa va ahorita Vamos a descubrir que en los dos es más dragón Ahí no la habéis aceptado Jajaja ¿Vas a decir otra cosa? 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 ¡Yo gané! ¡Ganel oro! Un saludo para todos nuestros amigos Que van a estar viéndonos En este juego de invento de la tía Esto si es puro invento de la tía Así que... En tiempos que no tiene nada que hacer Siempre ¡A pelia! ¡Ale a pelear! 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 ¡Y a pelar! ¡Tengo que apelar con eso! ¡Mierda! Es como cuando... ¡Raku! ¡Raku! Y Recom le decía ¡No es cheto! ¡No es cheto! ¡No es cheto! ¡Y a pelear! ¡Y a pelear! ¡Y a atar! ¡Vamos a ver como... ¡Ale a pelear! ¡Ale a pelear! ¡Uno! 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 ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Y a atar! ¡Cuatro! ¡No! ¡Es que estos con la lengua trabajan! ¡Qué gatillo tomando agua! ¡Vamos! 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 ¡Como tragan estos ingratos, man! ¡Está como que... ¡ whose? ¡Ja, ja, ja! ¡��를! ¡Vamosện Riki! ¡Riki, Рiki! ¡Trague Riki! No, eso es trampa No, eso es trampa No, eso es trampa No, eso es trampa Me vas a ganar No, pero la nena No, no trago todo lo que... Un tapazo No, pero esto le dio paga Ya por aquí me regrese un hilo Es como que yo estaba como... Es hielo, es hielo No es nada de arrocillo, es grisa Iván, vení, te lo voy a extender Y yo solo digo Iván con un pedacito de pastel ¡Pam! Todas estas paga Sale Iván con este activo a hacer filo Entonces comenzamos el mero menos el reto No, entonces falta el... Bueno, y ustedes no piensan... Conmigo quedan los otros también porque es que es chiste ¡Yo! Con este mismo hilo, con este mismo hilo que lo hice yo Bueno, y ustedes descartaron los dules Y nosotros no nos dieron esa oportunidad Cuidado Pues a mí también A mí también Su amiga Jacqueline ¿Hasta dónde? No sé Pero es su amiga Bueno Un saludito ahí entonces Para nuestros buenos amigos ahí A Alexander también A Dani A Brian A todos los que nos ven ahí A Yesenia también Para vos Sí Saludito a Leonardo A... A... Ahí que... Ahí que... Ahí pendientes Un saludo para Valmol Ahí también a Cristian Arias que también nos está viendo desde ahí Saludos a tío Cristian Y a tío Lacho desde ahí también Veja Una persona Separaste de mi No de calarme y yo quiero seguir chateando con todos Así que lo vas a sacarlo Y Dembélé, o no como Dembélé ¿Cómo a decirte el nombre? Dembélé ¡Mempape! ¿Tú para Dembélé? TEMBLE ¡Mempape! ¡Mempape! Ese hombre Ahora está viendo a nosotros Sí, hijo Él lo está viendo, Dembélé Quiere que vaya a jugar a Ágernaldo Sí, pero no de la liga ¿En aquella liga quiere que vaya a jugar? Pues París y Germán me quieren llevar Pero no Uno Dos 1,2,3 la traga esta tapazo esta a todos lados la reciba esta churra ella de ahi se estragó ella de ahi ella de ahi la cámara aquí hay un pleito no 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 cuál es el pleito pero vamos a ver es el duro me aplastaste el duro solo cuatro traigo todo lo que me da no digas bueno así que ese es el duro ese es el duro para trabajar quien le gana el duro de San Antonio y medio bueno también la tía es trago también la nena si la pati no se diga pues si es la bichada solo gente trago el dragón pero no si no agarra venta en serio hoy si verdad oye explíquenos ahi porque comienza en que va a consistir vaya mira pues el juego que puso un enemigo ahi Freddy Hernandez ahi solito de primer nivel como dice el este 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 es de hilos y agujas vamos a poner la camisa vos vas a amarrar el hilo vas a amarrar cuatro agujas en el hilo y te vas a meter dos en cada hoja oye me dijo que él quería que hicieramos el juego de haber en cuanto tiempo metiamos cinco agujas en el hilo él me dijo vamos a dar un minuto me dijo a ver quien mete cinco agujas en un minuto en el hilo cinco agujas en un hilo osea en un minuto cinco agujas si la logra meter y si la mete en menos de un minuto le va a ir tomando ajá porque el que la mete en menos de un minuto las cinco agujas ahi se va a notar en cuantos segundos lo hizo entonces 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 y le va a dar el pedazo de hilo o va a haber en el carrizo de hilo ajá en el carrizo porque tengo este ahí tengo otro carrizo de hilo dos por dos entonces el juego se va a consistir en punterilla es lo que necesita que no le tiemble tanto la mano y si alguien mete los dos en un minuto ahí se le nota en un minuto o dos y van a ver este muchas sorpresas este día de que de que la no se van a haber cuatro premios para el que la meta en menos de un minuto ahí te vas a dirigir al tiempo entonces osea que hay cuatro premios primero segundo tercero y cuarto lugar o como y quinto y sexto y séptimo octavo no ven y por diablo hay premios sorpresas no cuatro premios primero segundo tercero y cuarto lugar yo cuando hablan de meterla ahí si asi que que digan quien son los primeros dos que quieren pasar o lo hacemos al azar al hijo yo bueno entonces este vamos a ver ahí como se va preparando y en el siguiente video entramos ya con este juego asi que si si va a hacer de meter agujas en un hilo en un menos de un minuto cinco agujas y aqui con esas trencitas volvemos a ver aqui a racumín haciendo el arte yo no me dejara que me tocara el pelo porque le pesto a las manos tambien pero bueno ya veo que le cae el pelo asi de que que estas haciendo hielo tomando el sol no mando el sol Así que prepárense porque viene el otro. Saludos a ustedes, hermano.